El ciudadano denunció abuso de autoridad por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, FESPE, en Salamanca. Aseguró que los elementos lo despojaron de su celular y de su dinero. El señor Saúl Gallardo Medina, habitante de la colonia Villa 400, testificó que su hijo, Josué Manuel Gallardo Rengel, fue atacado sin razón alguna por elementos de la policía estatal. Detalló que en la calle Jorge Maldonado, frente al número 111, Josué Gallardo llegó a trabajar alrededor de las 7.30 de la noche. Después acudió a un gimnasio y a su regreso, aproximadamente a las 9 de la noche, tres patrullas pasaron por el lugar y los elementos de la policía estatal lo interceptaron mientras el afectado se encontraba acompañado por su esposa y sus dos menores hijas para luego ser agredido y robado. Y lo jalonean y lo patalean y le meten la mano en el bolsillo, quitándole su dinero y quitándole el celular. En eso mi nuera corre para mi casa y me habla, suegro, ¿se quieren llevar a Josué? Y salí yo y fue cuando lo estaban pataleando y les dije que lo soltaran. En eso la fespe de los de adelante les dijo, vámonos y llevándose el celular y yo les dije que si querían buscar algo, allí no era el lugar indicado para buscar. Y una de las mujeres de la fespe fue la que me gritó, somos fespe pendejo. El afectado expresó que ya puso la denuncia correspondiente, dando aviso al 911 y no le han resuelto nada. Ratificó que acudió al Ministerio Público y al C4 sin recibir apoyo de institución alguna, indicándole a la víctima que requiere un oficio ministerial. Yo como meto el reporte ministerial, si no quieren entregar el teléfono y quieren el número de las patrullas, tampoco no sé el número de las patrullas. Lo que no entiendo es si mandan a cuidar o mandan a robar. Eso es mi reporte. El ciudadano, Saúl Gallardo Medina, indicó que no existió ningún tipo de diálogo, simplemente llegaron y utilizaron la fuerza y las amenazas. No, no hubo ningún tipo de diálogo con ellos. O sea, lo que hubo fueron puras agresiones, sino que el fespe le dijo a mi nuera que se largara la chingada de ahí del lugar, que se llevara a esas niñas para otro lado. Así le dijo. Y a mi hijo le dijo que pinche niño chillón, que si a poco ahora sí estaba llorando, que por eso les pasaba lo que les pasaba. Eso fue lo que le dijo. Cuando yo salí, todavía alcancé a ver cuando uno de las fespe le puso las dos patadas a mi hijo. Y fue cuando le dije que por qué le pegaba y voltearon y lo soltaron. Y fue cuando mi hijo le corrió. Pero yo en ningún momento me fijé cuando el fespe le había sacado el celular de la bolsa. O sea, lo tenían agarrado de las manos. Pero mi hijo dice que cuando lo tenían agarrado de las manos fue cuando le sacaron su celular. La víctima, familiares y hasta vecinos exigen justicia y desean que las autoridades competentes no hagan caso omiso. Investiguen y esclarezcan el caso para que los elementos de la corporación estatal realicen su trabajo sin afectar a la ciudadanía, que no incurren faltas. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.